Andalucía ha demostrado que la izquierda ha perdido el pulso de la calle y que le decían a la gente una y otra vez que eran pobres y que les faltaban oportunidades porque habían nacido con pecado original por ser del sur. Y lo que se han dado cuenta es que han elegido a partidos que no han estado nunca ni con los obreros ni con las personas que más lo necesitaban. Y según se acercan las elecciones de mayo, como ven que estrepitosamente van a salir de ciudades de todo el sur de la Comunidad de Madrid, han sustituido las sedes electorales del Partido Socialista por los centros de atención de urgencias 24 horas que, por cierto, están ahora mejor dotados y van a dar más oferta a los ciudadanos a pesar de sus constantes boicots. Ayer estrenamos los 30 mejores quirófanos de la sanidad pública de este país. Usted no tiene más mínimo interés en ni siquiera mencionarlos porque no les conviene que la sanidad pública española y la de Madrid funcionen como están funcionando. Y eso, señoría, es única y exclusivamente lo que les está sucediendo. Y mientras tanto no hablan ni de la diputada que con los casos de corrupción ni siquiera ha venido y tiene dos filas más atrás o los casos de corrupción, el hundimiento que van a sufrir en todos los ayuntamientos porque están fomentando la ocupación, no están dando oportunidades de empleo a sus vecinos, tienen sus ciudades sucias y abandonadas. Y por eso, les repito, van a salir de todos los ayuntamientos que creían de izquierdas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.